¡Hola, cocinillas! Bueno, hoy hemos cambiado de escenario y estamos trabajando en mi casa del pueblo. Así es que, aprovechando que estamos en la casa del pueblo, vamos a hacer una resta especial y vamos a hacer marisco. Porque el marisco parece que es muy difícil de hacer, pero en verdad es muy, muy fácil. Así es que venga, nos vamos a lavar las manos y nos ponemos manos a la obra. Muy bien, pues ya tenemos todo listo. Entonces, lo primero que tenemos es una cazuela con medio vaso de agua y lo ponemos a hervir. Entonces, una vez lo tengamos hirviendo, tiene que estar hirviendo, le echamos una hoja de laurel. Tengo un privilegio por estar en el pueblo porque tengo una hoja de laurel que me he ido a cortar a un arbusto que tengo aquí de laurel y está recién cortado. Entonces, eso no lo vais a tener en la ciudad. Echamos una hoja de laurel y acto seguido echamos un kilo de almejas. El kilo de almejas va a dar para cuatro raciones. Entonces, echamos un kilo de almejas a la cazuela hirviendo, a la cazuela con agua hirviendo con medio vaso de agua y lo dejamos hervir durante tres minutos. No lo dejéis más porque si no, se os van a pasar las almejas y van a estar pasadas. Entonces, cuando haya pasado los tres minutos, coláis las almejas y las que estén cerradas las tiráis. Pero no lo dejéis nunca más de tres minutos, ¿vale? Pues venga, lo dejamos tres minutos y ahora volvemos. Muy bien, pues ya hemos hecho las almejas a vapor. Entonces, muy importante, cuando apartamos las almejas, apartamos el agua, es decir, escurrimos el agua que hemos utilizado con las almejas porque luego vamos a utilizar para hacer el guiso de las almejas a la marinera. Entonces, cuando tenemos apartadas las almejas que han pasado los tres minutos hirviendo con la media taza de agua, vamos a echarle media cebolla o una cebolla mediana, vamos a echarle una cebolla mediana y tres dientes de ajo que estén todos cortados al mismo tamaño, los vamos a echar a sofreír en aceite. Y con eso, vamos a hacer el sofrito de las almejas a la marinera. Cuando esté estos sofritos esperamos unos tres, cuatro minutos hasta que esté hecho y seguimos con la receta. Muy bien, pues ya tenemos la cebolla y el ajo sofrita con un poco de aceite. Entonces, a esto le vamos a añadir un poquito de pimentón. Le vamos a añadir un poquito de pimentón. Y además, yo soy de un pueblo de Extremadura y entonces pues efectivamente le he hecho pimentón de la vera, que es de lo mejor que podemos encontrar en cuanto a pimentón. El pimentón se le echa antes porque se tiene que hacer un poquito. Tenéis que tener cuidado que no se os queme. Y entonces, después del pimentón, le damos un par de vueltas para que se haga un pelín. Y una vez, después de darle una vuelta, ya le vamos a echar una cucharadita colmada de harina. Aquí tenemos una cucharadita colmada de harina para hacer la salsa. Así. Muy bien. Aquí, bueno, en esta receta tengo el privilegio de tener como pinche de cocina a la mejor pinche que se puede tener, a la mejor pinche que puede tener cualquier cocinero, que es mi madre. Mi madre ha sido la que me ha preparado todos los ingredientes para esta receta. Ya te digo, la mejor pinche que se puede tener. Entonces, vale. Esperamos eso. Ahora esperamos unos 30 segundillos, no mucho, para que se haga un poquito la harina con el pimentón con el sofrito de la cebolla y el ajo. Y ahora, ya, le podemos echar... Bueno, esto está a fuego medio-alto. Esta vitrocerámica está a nivel 4 de 6 niveles que tiene la vitrocerámica. Entonces, cuando esto ya está hecho, le vamos a echar media taza de vino blanco. Bueno, yo utilizo un vasito de vino blanco y le echamos media taza de vino blanco. Y esto se va a poner a hervir ahora y vamos a esperar dos minutitos a que se evapore el alcohol del vino. Y ahora volvemos. Muy bien, pues ya hemos esperado un par de minutos. Ya se le ha evaporado el alcohol al vino. Entonces, del agua que hemos reservado de las almejas, cuando se han echado vapor, al escurrir el agua, hemos reservado ese agua para añadirlo al guiso. Entonces, ese agua, hemos apartado el laurel, como lo hemos hecho al vapor, las almejas con el agua y una hoja de laurel. Ahora, al separarlo, al escurrir el agua, hemos tirado la hoja de laurel y hemos apartado el agua. Y ese agua va a ser la que añadamos al guiso. Y ahora, esperamos a que esto se ponga a hervir y cuando haya pasado otro par de minutos hirviendo, le vamos a añadir las almejas y con eso ya estaría terminada la receta. Ya, ahora solo falta añadir las almejas. Las almejas que teníamos apartadas, las añadimos. Así, perfecto. Entonces, ahora ya, lo único que tenemos que hacer es dejar que se calienten las almejas, porque como las hemos dejado apartadas mientras hacemos el guiso, se han enfriado. Muy importante apartar la hoja de laurel que hemos dejado antes. Y ahora, dejamos otro par de minutos que se calienten bien las almejas con el guiso que hemos hecho y ya lo podemos servir. Muy bien, pues ya hemos dejado las almejas calentándose un poco con el guiso un par de minutos, y entonces ya las podemos servir. Entonces, estas almejas, por lo general, siempre se sirven en una captura de barro y a poder ser, mientras te tomas las almejas, te vas a tomar un vino blanco que sea el mismo vino con el que hayas cocinado las almejas. Es decir, se aconseja hacer estas almejas con un vino bueno. Y además, si puedes hacerlo con un albariño, pues mejor que mejor. Bueno, le vamos a echar ahora ya la salsa por encima. Apagamos la cocina. Y esto ya estaría hecho. Entonces ya rematamos haciéndole la foto para el Instagram. Y hasta aquí ha llegado la receta de hoy. Muy bien, cocinillas. Pues hasta aquí ha llegado la receta de hoy. Ya habéis visto que cocinar marisco es muy sencillo y lo voy a disfrutar con la mejor compañía que puede tener nadie, que son su padre y su madre. Pues hasta la próxima receta, cocinillas. Si os ha gustado esta receta, no os olvidéis de suscribiros a este canal y seguir viendo recetas como estas, así de fáciles, en mi canal. Bueno, ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!